Pero desgraciadamente la tribuna se desvirtúa mucho, porque empezamos a hablar puras patoaventuras. Empezamos a magnificar la droga, que es muy fácil magnificar la droga. Es muy fácil hablar del efecto a toda madre. Entonces, por esa razón yo no manejo tribuna dentro de este lugar. Mejor usamos cultos cristianos. La mayor terapia que dan de AA, pues soy yo. Perdón, si empiezo por mí. Peter, ¿y cómo se llama? Y Víctor Fierro. Somos los que más manejamos el programa. Pero siempre tratando de manejarlo de una manera más autocrítica. El programa de los 12 pasos, el AA, todos los centros manejan ese programa. El 99% de los centros manejan el programa de AA. Es su base y su fundamento 100%. Y pues si a los que no saben, el primer paso te habla que debemos de, ¿qué? Reconocer que somos impotentes al alcohol y la droga y que nuestra vida se ha vuelto ingobernable. El primer paso lleva dos acciones muy importantes. ¿Cómo se llama? Primeramente, reconocer que soy impotente ante el alcohol y la droga. ¿Qué quiere decir con ello? Reconocer que no la cuajo y aceptar que soy ingobernable. Reconozco que soy impotente, que no puedo controlar la droga, pero también reconozco que soy ingobernable, que me gusta hacer mis huevos. Que no me importa quién me lleve entre las patas, lo que yo quiero es hacer lo que se me viene a la mente. Sentir un efecto, escapar de mi realidad, andar con mujeres, etc, 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 etc. El segundo paso nos dice que debemos reconocer que existe un poder superior. Y que existe un poder superior. Tú sabes si es Dios, tú sabes si es la Virgen. Tú sabes si es tu pedo, yo no voy a evangelizarte. Para eso vienen los hermanos en la tarde. Para evangelizarte. ¿Sí? Sí. El tercer paso nos dice que debemos de poner nuestra vida y nuestra voluntad en manos de ese poder superior. ¿Por qué tenemos que poner nuestra vida y nuestra voluntad en manos de ese poder superior? Porque reconocemos que con nuestras fuerzas no hemos podido tener éxito. Sí, con nuestras fuerzas hemos fracasado en muchos aspectos de nuestra vida. Y si no fuera así, pues no estuviera fuimos en este lugar. El tercer paso nos abre una rendición. Sí, rendirme. No a mi familia, no a los guardias, no a la vieja. Sí debe de ser así, pero todavía muchas de las veces mi ego no me lo permite. ¿Cómo yo voy a reconocer que la vieja pendeja tenía razón? ¿Cómo yo voy a reconocer que mis hermanos o mi papá toda la vida me fueron diciendo una cosa y yo hacía lo contrario y me tronó el taco? No. No me gusta reconocer. El mismo tercer paso dice, ¿a quién le agrada reconocer la derrota definitiva? Prácticamente a nadie. ¿A quién le agrada reconocer que la regó? No. Porque nos gusta justificarnos. Entonces el tercer paso habla de ello. El tercer paso habla de poner mi vida y mi voluntad en manos de un poder superior. Pero para que yo ponga mi vida y mi voluntad en manos de un poder superior, primeramente yo reconocí que andaba mal. Yo reconocí que era ingobernable. Y yo reconocí que sí existe un poder superior. Porque aunque no creamos, hay mucha gente que llega a este lugar y cree que se crea atea, se respeta, cree que no existe Dios. A lo mejor un bravo muy pequeño, pero sí existe gente que cree que no existe Dios. El tercer paso te dice que tienes que creer que existe un poder superior que puede conspirar a tu favor. ¿Y qué te pide? Poner tu vida y tu voluntad en manos de ese poder superior. El cuarto paso te pide que hagas un inventario moral. ¿Qué es un inventario moral? Sí. Un inventario moral es poner todo sobre la mesa. Es decir, estas son mis fortalezas y estas son mis, ¿cómo se llama? Acuérdense que ya no se llaman debilidades. Área de trabajo. Área de oportunidad. Ya tu drogadicción, ya tu egocentrismo, de acuerdo a las nuevas tendencias de educación, ya no se llaman debilidades. Ahora se llaman área de oportunidad. ¿Por qué área de oportunidad? Porque por ahí me puedo enfocar a trabajar. Si mi amigo es buena gente y es trabajador, pues no trabajes en eso. Porque ya lo eres. Tienes que trabajar en las áreas en las cuales te han causado un conflicto social. ¿Sí? Y el quinto paso es reconocer ante mí mismo y ante los demás la naturaleza exacta de mis defectos. ¿Qué quiere decir con ello? Aprender a hablar. Aprender a sacar. Si te das cuenta, desde nuestra infancia, de nuestra adolescencia, hemos pasado, hemos tenido sucesos traumáticos que la mayoría van enfocados por el lado sexual, aunque no reconozcamos. Pero la mayoría de nosotros, la mayoría de los alcohólicos drogadictos, un por cierto muy harto. Un gran número de los alcohólicos drogadictos tuvieron un suceso sexual en su adolescencia o en su infancia que está escondido. Y que cuando llegó la adolescencia no hallamos cómo esconderlos y descubrimos que con la, que con el cristal, que con la marihuana, que con los psicotrópicos. ¿Sí? ¿Cómo se llama? Escapar a mi realidad. Pues, ¿qué dije? ¿Por ahí es? Sí. La mayoría de los alcohólicos drogadictos tuvimos un episodio sexual en nuestra infancia. Toques insanos, sí, abuso. El que no a toda madre, pero la mayoría de nosotros sí.